Mira, es la Copa América, ustedes lo saben, a mí me tocó participar en dos como jugador y no hay rival fácil y no hay partido fácil. Así se juega esto, así lo hemos estado viendo en estos tres días de competencia y cada partido es una batalla, tal cual. Cada partido para ganarlo tienes que sufrir en algún momento el partido y a nosotros nos tocó sufrir bastante al final del encuentro. Partido a partido, partido a partido. Hoy fue una primera prueba fuerte, ahora viene Venezuela, pero cada partido saldremos a ganar, eso tenlo con seguro. Intentaremos con todo lo que tenemos salir a darle más alegría a la afición y a cumplir con nuestros objetivos.